Hola Virgo, hoy es domingo 10 de julio de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, aunque te puedas encontrar bien, puede que algunos momentos de la jornada de hoy sean algo complicados porque no disfrutes de tanta energía como te gustaría. Es probable que necesites una mayor tranquilidad para poder hacer tus actividades con mayor calma. En el aspecto económico no contarás con demasiados ánimos últimamente en tu trabajo y quizás te puedas sentir un poco de caída o decaído en este sentido. Podrías encontrar algún obstáculo importante en el terreno laboral que te va a hacer sentir inseguro o insegura de ti misma y algo desanimada. Por lo tanto, es un excelente domingo para que intentes buscar un empleo nuevo ya que los astros favorecen en ese aspecto y encontrarías un empleo mucho mejor del que tienes y muy pronto. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir hoy en el amor, déjame pedirte por favor que te suscribas a este, nuestro canal de YouTube. De esta manera podremos ofrecerte un servicio más personalizado todos los días. Y ahora sí, en el amor, estar cerca de tus seres queridos va a ser muy importante hoy para ti, ya que gozarás de un carácter muy cariñoso en esta jornada y necesitarás sentir el afecto de los tuyos. Es posible que conozcas a una persona con la que establezcas una relación muy cercana. Por lo tanto, amigo o amiga Virgo, disponte a vivir una jornada interesante en la que el amor estará muy presente para ti. Disfruta de tu día. Hasta mañana.